La guerra entre las FARC y el gobierno colombiano ha dejado más de 7 millones de víctimas en más de 5 décadas de conflicto. 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, considerado un grupo terrorista por Bogotá e internacionalmente, es la guerrilla más antigua del continente americano. Las FARC nacieron en 1964 en la selva colombiana, de la mano de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Según su carta fundacional, el objetivo de las FARC era acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista, leninista y bolivariano. Sus áreas de acción, las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela, Antioquía y el Pacífico colombiano. Durante este medio siglo de conflicto armado, el narcotráfico y el secuestro han sido unas potentes armas para las FARC y sus principales fuentes de financiación, y la franco-colombiana Ingrid Betancourt, la secuestrada más famosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!